Más de 2.000 elementos de la Fuerza Armada salvadoreña salieron este 15 de septiembre a desfilar por las calles de San Salvador. Cientos de personas disfrutaron de este desfile. Es muy bonito, muy emocionante, hermoso la tradición de nuestro país. Los elementos de la FAES mostraron destrezas además en el Estadio Mágico González. Informo para la Prensa Grafica.com, Nancy Alonso.